Bueno, tenemos un plano y una recta contenido en él. Se pide hacer una recta que forme 30 grados con esta, que pertenezca al plano y que pase por el punto A. Este punto A, tenemos la proyección 1, sabemos que está en el plano, por lo tanto, hacemos una paralela a la traza, levantamos una vertical y hacemos una horizontal. Su proyección alzada, por ejemplo, es esta. Entonces, como tiene que pasar por este punto, tiene que cortar a la recta y tiene que pertenecer al plano, y al mismo tiempo tiene que formar un ángulo con la recta, lo más fácil es abatir esta recta y el plano. Entonces, hacemos centro en O, esta es la línea de tierra, centro en O, cogemos esta distancia, porque aquí no tenemos compás, la cogemos así, y desde este punto hacemos una línea perpendicular a la traza del plano. Entonces, al coger ahora este arco, corta aquí, o lo que es lo mismo, haciendo centro en O con la distancia OT, hago un arco con el compás hasta que me corte a la ortogonal a partir de este punto a esta recta. Bueno, una vez ya que tenemos la traza alfa 2 abatida, esto, lo marcamos así, ponemos la traza abatida alfa 2 entre paréntesis, pues, como este punto también es el punto de la recta, y pasa por aquí, y lo hemos abatido, entonces basta con unir este punto con este y tenemos también el abatimiento de la recta. Vale, o sea, esta es la recta abatida. ¿Por qué justamente abatiste el punto A? El punto este de aquí. Entonces, como la línea pasaba por aquí, y la recta pasaba por ese punto, tengo ya la recta abatida. Y ahora voy a abatir el punto A, ¿no? Entonces, el punto A, si quiero, pues hago aquí una línea perpendicular a la traza, ya que siempre, al hacer un abatimiento de esta recta, pues este punto cae en la perpendicular, corta aquí, hago una paralela a esta línea, que también lo es a esta, y ahora hago aquí otra perpendicular a la traza, obteniendo ya el punto abatido. Vale. O sea que tengo ya el punto abatido, la recta abatida, y el plano abatido. O sea que todo esto, si lo recortamos y lo giramos, visto desde arriba, tiene que coincidir con eso, ¿no? Luego lo vemos. Bueno, por último ya, nos decían que hiciéramos una línea que pasara por este punto, que perteneciera al plano y que cortara esto según una línea de 30 grados, ¿no? Entonces, aquí mismo, pues si quiero, cojo aquí los 30 grados, 30, 60, 90, más o menos esto, 30, ¿no? Y hago por este punto una línea paralela a esa. Corta, ¿vale? Corta aquí. Por lo tanto, esta es la recta que cumple esa condición. Esta recta que llamaré M, M abatida, es tal que pasa por el punto A, corta la recta R, y pertenece al plano. Y forma ahí 30 grados. Entonces, proyecto este punto mediante una línea perpendicular, siempre, hasta que me corte aquí. Y como la línea corta aquí a la traza y corta aquí en este punto, pues sé que pasa por este punto, pasa por este y pasa por este. Bueno, por último, subo este punto aquí, y subo este punto aquí arriba, siempre este punto a la traza y este punto a la línea de tierra, y tengo ahí ya la línea, que llamé M. M1 y M2. Bueno, pues esa línea efectivamente cumple las tres condiciones que habíamos dicho, ¿no? Y podemos recortar esto para ver que efectivamente tenemos ya el plano y ahora de hacer el abatimiento, el desabatimiento, ¿no? Hacemos esto así, tenemos la línea esta, podríamos marcar, viene desde aquí hasta aquí, o sea, venía todo por aquí así. Y es esta. Mientras que la línea que hicimos, teníamos por este punto, con este ángulo aquí, los 30 grados, hicimos, por ejemplo, esta línea. Si preferimos, pues, claro, si lo hacemos hacia este lado ya sale fuera, ¿no? Pero bueno, por eso fue mejor hacerlo hacia aquí. Bueno, pues esta línea viene, como vemos, desde este punto hasta este, o sea, desde este punto hasta este, es esta. Lógicamente, visto desde aquí arriba, este ángulo ya no va a ser de 30, porque este en el plano oblicuo, ¿no? Pero bueno, ese es el procedimiento. Que bueno, ya no, ya no. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya no, ya no.